¡Hola! ¿Cómo están mis niñitos de Salita de 3? Me alegra volver a verlos y también me alegra que ustedes puedan estar en casa porque seguro que no salieron de la casa, ¿no es cierto? Están allí cuidándose para no engriparnos, para no enfermarnos y para cuidar también a todos nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces para mis niños que se quedaron en su casa, que no salieron el fin de semana les mando entonces, ¿saben qué? Hoy no les voy a mandar un besito, hoy les voy a mandar un codito y los vamos a saludar con un codito así, choque de codito, ¿otro choque de codito? Muy bien, los choques de coditos del día lunes Entonces hoy vamos a comenzar con nuestra jornada del día de hoy y vamos a aprender, vamos a escuchar una historia de una persona que era muy buena Sí, de un señor que se llamaba Job Hoy vamos a escuchar la historia de Job, que él le quería mucho a Dios Job era un hombre muy bueno, que él le quería mucho a Dios y le obedecía a Dios Pero también aparte de ser bueno y aparte de ser un hijo de Dios, ¿saben qué era Job? Era un hombre muy rico, sí, tenía muchas, muchas, muchas cosas Tenía muchos animales, tenía una casa re linda, vivía en un lugar re lindo con muchos animales, con muchas plantas seguramente Sí, entonces, de él vamos a escuchar la historia hoy, sí, miren acá yo traje una fotito Sí, de Job, miren los animalitos que él tenía en su casa Tenía unas ovejas, acá atrás tiene una vaca, un camello y este es un burrito Que se parece a un caballito, ¿vieron? Y este señor que está acá, era Job, que era un hombre muy rico Y aparte de ser un hombre rico, era un hombre bueno también Sí, él amaba mucho a Dios Y miren lo que tenía Job Tenía muchos hijos Y tenía también unas hijas Tenía muchos hijos Tenía diez hijos Y tenía hijos y también hijas, ¿no es cierto? Nenas y varones Tenía vacas, tenía camellos Tenía un burrito también Muchos burritos Que son parecidos a caballitos Y también unas ovejitas Sí, era muy rico Tenía muchos amigos también, sí Él tenía muchos amigos Tenía una esposa que la quería, que la amaba Sí, pero ¿saben qué pasó un día con Job? Job vivía re feliz Porque tenía hijo, tenía esposa Tenía muchas cosas, ¿no es cierto? Y él era re feliz ¿Pero saben lo que pasó un día con Job? ¿Quieren saber qué pasó con Job? Bueno, la mae le va a contar Entonces, miren lo que yo hermé acá A ver si se ve Ahí ¡Wow! Ahí está Job con todos sus animalitos Entonces, dice que un día Job Se enfermó Job se enfermó ¿Y saben qué? Job estaba con unas heridas Le picaba todo el cuerpo Se enfermó Sí, la agarró Parecía una lepra Sí, parecido a una lepra ¿Se acuerdan que estudiamos también sobre Nadamán? Que la madre le contó sobre Nadamán Que le había agarrado lepra Bueno, parecido a esto Parecido a la lepra Le agarró a Job ¿Y también saben qué pasó? Aparte de que Job se enfermó Todos sus hijos murieron ¡Wow! ¡Qué feo! ¿No es cierto? Los hijos y las hijas de Job murieron ¿Y también saben qué pasó con los animales? Los animales también murieron Algunos murieron Y otros animalitos Les robaron Les llevaron a otro lugar Y allí Job quedó sin nada Porque estaba enfermo También ¿Qué pasó con sus hijos? Murieron, ¿no es cierto? Y sus animales Todos los muchos animales que tenía También murieron Y aparte de todo eso ¿Saben qué pasó con los amigos de Job? Los amigos de Job Le dijeron que él tenía la culpa De todo eso que le pasó Porque Dios era malo con él Por eso Dios le sacó sus hijos Le sacó su casa Le sacó todos sus animalitos Y también permitió que él se enfermara Porque Dios era malo Le dijeron sus amigos Pero ¿saben qué? También Job dijo No Dios no tiene la culpa de esto Y yo tampoco tengo la culpa de nada Esto solamente es Para que yo agradezca a Dios Lo que yo tengo Que yo todavía estoy con vida Que yo tengo a mi esposa Y que Todo lo que Dios me dio Me dio Todas mis riquezas De nada me sirven Porque si yo soy un hijo de Dios Yo igual voy a estar feliz Entonces todos los días igual Job A pesar de todo Lo triste que él estaba Por haber perdido a sus hijos A sus ganados A sus animalitos Él igual oraba a Dios Y le daba las gracias a Dios Por lo que él tenía Y él igual vivía A pesar de que estaba enfermo Él vivía contento Y obedecía a la palabra de Dios Entonces un día Después de haber estado enfermo Y de haber perdido todo ¿Qué pasó con Job? Dios le curó Porque Dios dijo Job es mi hijo Y él es muy obediente a mí Entonces yo le voy a curar Sí Y le voy a dar de vuelta Todos sus animales Y también voy a Devolverle a sus hijos Y a partir de ese día Job se sanó Y miren cómo está Job Está re contento Se sanó Y También empezó a tener animales Y tuvo primero poquitos animales Pero después esos animales Tuvieron hijitos Y hubo muchísimos animales Y también ¿Saben qué? Job Tuvo de vuelta Otros hijos Y tuvo de vuelta Muchos hijos Porque su esposa Le dio muchos hijos de vuelta Y Eran primero bebés Y después fueron creciendo Y se volvieron hombres grandes ¿No es cierto? Entonces Job Siempre vivió contento Y a partir de ese momento Job Vivió muy contento Entonces ¿Qué nosotros tenemos que aprender De la De la historia de Job? Que a pesar de que por ahí Nosotros estemos tristes Por alguna cosa O que estemos por ahí enfermitos Que nos agarre una Una gripe O que por ahí nos caigamos Y De la bici Por ejemplo Si nos lastimamos Pero igual Dios Dios está con nosotros Lo que Él nos da Sí Tenemos que darle la gracia A la mañana A la tarde A la noche Todos los días Y muchas veces en el día Tenemos que darles gracias a Dios Tenemos que darle gracias a Dios Porque Job Este hombre Que se llamaba Job Porque acá la imagen Tiene más grande la imagen Él fue agradecido a Dios Sí Y Él esperó a que Dios Les vuelva a sanar ¿Sí? Entonces todos ustedes Tienen que darle gracias a Dios Por todo lo que Dios le da ¿Sí? Por la comida Por la salud Por la ropa Todo el tiempo Tenemos que darle las gracias a Dios ¿Sí? Entonces ahora ¿Qué les parece Si hacemos Un recordatorio ¿Sí? Para Así un cartelito Hacemos un cartelito Para Recordar Todos los días Que tenemos que darle Las gracias a Dios A través De La oración ¿Cómo nosotros podemos hablar con Dios? ¿Cómo podemos darle las gracias a Dios? Orando Sí Orando Con mamá Con papá Podemos orar ¿Sí? ¿Les parece? Entonces yo voy a buscar mis materiales Y vamos a hacer el cartel Para poder acordarnos Todos los días Que tenemos que dar las gracias a Dios ¿Sí? Les mando un beso ahora ¿Sí? Les mando un besito Y enseguida nos vemos